en la opinión de Laura Roldán a través de la cocina de Valkiria. ¿Qué guisó, qué guisó, Laura Roldán Rubio en la cocina de Valkiria? Te saludo con gusto, Laura, adelante, muy buenos días. Mi querido Toño de la Vega, muy buenos días a ti y a la auditorio de En Punto, nos quiero que escuchamos todos los poblanos. Oye, pues desde aquí desde San Martín de Solucan, donde efectivamente, como lo decías en un momento, mi querida amiga Lore, pues está tranquilo el tianguis, obviamente, pues venimos del del cierre de la cita patronal, de la feria que está en pleno apogeo ahorita y concluye hasta el veinte. Y pues, tianguis tranquilos, sin sobresaltos, hasta donde se sabe, y para pues para la hora del almuerzo, de la comida, ¿qué te parece un pipián verde con carne de fresco, espilazo, costillo, maciza, lo que tú quieras. Espinacito, espinacito. Sí, ¿verdad? Para hacerles el huesito del medio. Ajá, oye, y con tortillitas hechas a mano, bien ricas, perdón, de las que piensan más, si no hay muchas, y Toño, pues, yo siempre así, fijándome mucho en el calendario, atenta de que estamos en las vísperas, cuando justamente falta un mes para el inicio de las posadas, hoy estamos a un mes de que, y, más un inicio en las posadas, qué emoción. Sí, sí, sí. Y prácticamente, ¿verdad que sí? Y prácticamente en la antesala del cierre de año, pues ya, porque al inicio de las posadas baja mucho la actividad, muchas empresas ya empiegan aguinaldos, en fin, pues ya estamos en la antesala, a un mes del cierre de año, este, pues, la izquierda poblana deberá ser el reto de mostrar músculo y recordar, como lo dijo ayer el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que las calles siempre han sido para manifestar la defensa de su proyecto político, pues, la convocatoria lanzada no es una cosa menor, no es para una marcha más, además de demostrar el músculo político en defensa de la corta transformación y la reforma electoral, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también deberá ser un ejercicio de autocrítica y de compromiso, mi querido Toño. Una autocrítica que le permita a la izquierda recordar que la movilización es parte de la esencia que legitima una larga lucha que al menos en los últimos veinticinco años abrió paso para legitimar justamente al gobierno, al gobierno general y a muchos en los estados de nuestro país. Comentaste, Toño, que es una autocrítica que le permita retomar su papel de activista en las calles y a anonar un poco esa sobrada y muy cómoda actividad de redes sociales y de café, salir a pronunciar y arengar la doctrina de democracia y de inclusión que reafirma la ruta crítica que se habrá de seguir durante los próximos dos años en esta disputa por el poder. Porque la movilización del domingo, mi querido Toño, la que encabezó Claudio X, y las que vengan no son solamente para la demostración del músculo, a ver si tiene más músculo, no son para demostrar que ellos son los buenos y que la izquierda es la mala. Se trata, mi querido Toño, de la disputa por el poder y no solo la terrible descalificación y polarización del discurso que a tontos y a locas replican muchos por el simple hecho de joder al próximo. Y deberán dejar claro los de la izquierda. Claro, el mensaje para que las concientes y por lutas también dejen de arrancarse las vestiduras a modo y asuman el papel que les toca asumir en esta disputa de dos proyectos políticos. Uno, el de toda la vida política, donde los actores que han ejercido el poder hoy buscan el recomodo y los liderazgos urgentes para resurgir, aunque con prácticas diferentes a las que por años ejección desde las mismísimas alturas del poder. Otro, el proyecto de la izquierda, el movimiento que desde las calles deberá mover conciencias y refrescar el argumento que justamente ese activismo hace que fortaleció su tránsito al poder, porque seguramente el llamado de Miguel Barbosa para refermar a la izquierda combativa, que busca resumir su posición sin dejar su presencia, es eso. Y para que la participación sea de la izquierda, del movimiento de regeneración nacional, y de todos los ciudadanos con aspiraciones libertarias, y no olvides el pasado, y en más de lo mismo, mi querido Toño, perdón, perdón, pero la tos me traiciona, ya inició la amplia convocatoria para que todo el mundo se entere y asista a la cita el próximo veintisiete de noviembre en el gallito de Puebla, por eso ya inició una intensa morena justamente en el movimiento de regeneración nacional, y inició una intensa campaña de difusión a través de sus redes sociales, inclusive en pintas con en muros de todo el estado, donde se le da la convocatoria que a la letra dirá, en defensa de la cuarta transformación, todos al Zócalo de Puebla el domingo veintisiete de noviembre a las once horas. Que quede claro para las conciencias rotas, mi querido Toño, esto no es el rosario de las seis, es volver a las calles y a la movilización para que la izquierda esté presente y activa en esta disputa por el poder. Los discursos de las o los oradores cerrarán la propuesta y reafirmarán la idea de que el trabajo político retoma fuerza y de cara al relevo del dos mil veinticuatro debe haber debate, debe haber discusión, propuesta y acción política. Así se mueve el ambiente previo para que, porque como bien apuntó el gobernador de Puebla, las calles siempre han sido de la izquierda y no de la derecha, un reto nada menor y entonces vamos a ver cómo más que a la iguana, vamos a ver si la izquierda se mueve o la a la izquierda le ganan sus obvias. Veremos de qué está hecha la izquierda poblana y cómo sobrevive esa misma izquierda al reto que hoy tiene. Toño, hasta aquí mi comentario, muchísimas gracias y ojalá les haya interesado a tu público. Muchísimas gracias, Laura, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo martes. Si Dios así lo permite, que tengan una excelente semana. Gracias, les mando un abrazo. Bye. Igual, Laura, gracias, fuerte abrazo, gracias.